Por primera vez, la querida actriz Selma Blair, quien dio vida a Cecile Calduel de Cruel Intentions, decidió enfrentarlas. Cámaras y hablar de la terrible enfermedad que la orilló a recurrir al alcohol, con la voz entrecortada, consecuencia de la enfermedad. Selma confesó que padece esclerosis múltiple, enfermedad crónica que afecta el sistema nervioso, el cerebro, médula espinal, nervios ópticos, lo que afecta a la visión, el equilibrio y el control de los músculos. A pesar de que ya está asimilando la situación, la actriz confesó que se frustró al enterarse de la noticia, a tal grado de recurrir al alcohol, pues aparte de su carrera, tiene hijos que cuidar. Finalmente, aseguró que se puede vivir con esta lamentable situación, pues tiene el apoyo de su familia. ¡Suscríbete al canal!